No, pues nosotros bregamos muchísimo, sufrimos mucho con el gas, porque el gas del departamento a veces no viene aquí mucho y estamos comprando el gas venezolano y dejándonos aprovechar de los expendedores del gas que lo venden carísimo y ahora tenemos esa ilusión tan grande de tener gas domiciliario, de saber que es más económico, de saber que no vamos a tener que estar pensando que cuando se nos acabe el gas, que a cómo lo vamos a comprar, con quién lo vamos a encargar, si en Venezuela lo dejan pasar o no lo dejan pasar, entonces yo creo que de las grandes mejoras que se han hecho en esta alcaldía y en esta gobernación del doctor William es el gas domiciliario.